Bueno, buenos días con todos. Soy Héctor Ríctor de Valpara Perú. Y en la sesión del día de hoy vamos a hablar un poco de lo que son los nuevos servicios de Windows Intune para el manejo y administración de recursos activos de nuestra PC para lo que son las versiones de Windows 7 en adelante. Entonces, antes de hablar un poco de lo que es Windows Intune, digamos que es una pequeña introducción sobre lo que ofrece, sobre lo que es actualmente los servicios que ofrece Microsoft. Hoy en día se habla mucho, está muy ligado a los que no hay que hablar de cloud. Cuando nosotros hablamos de cloud, instantáneamente lo que nosotros buscamos es acercarnos a los diferentes servicios que ofrecen vía Internet para administrar o para integrar ciertas funciones a nosotros. Entonces, lo que falta de cloud de Microsoft, para lo que es cloud services. los podemos dividir en siete bloques principales. Uno de los primeros bloques puede ser bloques productividad. Microsoft Microsoft tiene lo que son productos para lo que es la parte de productividad. Un minuto que voy a cerrar. Enseñor. Ok. Listo. Bien. Tenemos tanto para la parte de productividad, para lo que es la parte de cloud y la parte vital. Microsoft Microsoft se puede lanzar una versión especial de Office, que es la que se presenta. En la cual ofrece lo que es Office Platform as a Service. Entonces, tenemos tanto lo que es Office en su versión on-premise como en la versión web. Ok. Para las comunicaciones tenemos los servicios, son lo que es Communication Online y Exchange Online, que forman parte de la parte de Vipos. Ok. Igual para la versión on-premise, tenemos Exchange Server y Office Communication Server. Ok. Con la capacidad de realizar coexistencia entre ambos servicios. Bien. Por la colaboración, igual tenemos SharePoint Server en la parte de on-premise y SharePoint Online con Office Like Meeting Online. Ok. En la parte de Vipos. Generalmente, lo que son aplicaciones de negocio y todo el sector de Business Apps. Ok. Lo que nosotros tenemos es Microsoft Dynamics Serum. Ok. En la versión on-premise y Microsoft Dynamics Serum Online. Ok. Entonces, ¿dónde encaja Windows Intune en este abanico de opciones? Ok. Vemos que tenemos un nuevo bloque que es blockchain management. Ok. Y a través de este blockchain management, lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros vamos a lograr, es poder administrar nuestros activos de software. Ok. que están instalados dentro de nuestro ordenador, utilizando los servicios que nos ofrece la plataforma Cloud. Entonces, ¿cuál es su símil dentro de lo que son los servicios on-premise? Nosotros estamos hablando de lo que es System Center, como el servicio simil en el sistema que es System Center. Ok. Para poder administrar todos los activos de software de computadoras o diferentes sets de computadoras que tengamos. Ok. Para completar la oferta en los últimos bloques, tenemos lo que es Storage y Platform. Ok. Que ofrece Microsoft en Storage, tanto la operación de SQL Azure, SQL Server, y el nivel de Platform entre Windows Azure y Windows Server. Entonces, hoy en día, ¿cómo se administran los retos en cómo podemos manejar o administrar a diferentes computadores en negocio? Ok. Dentro de la solución. Nosotros teníamos lo que era múltiples configuraciones, elevación de licencias, trabajadores y múltiples aplicaciones. Ok. Pérdidas de lo que son movimientos o registros de PCs. Ok. Y esto requiere una alta inversión en lo que es la solución de entidad en la infraestructura. Recordamos algunos años, muchos años atrás, que nosotros teníamos que hacer un inventario activo de software. Ok. Entonces, teníamos mil diferentes formas de hacerlo. Como, por ejemplo, podemos hacerlo vía lo que era de Avesus. Podemos hacerlo vía, como lo que era de otra herramienta. Entonces, yo quería monitorear cada uno de los activos y verificar la licencia que tenía. Así, sobre esta startup deploy, que había que manejar a este nivel. Ok. La última opción que tenía fue el System Center. Ok. El System Center nos contiene nosotros manejar cada uno de estos activos de software. Cada uno de los software. Licencia el paquete de distribución. Definir paquetes de distribución dentro del servidor. Para después conectar a cada una de las empresas que se han distribuido. Crear una política de distribución, una política de administración. Crear reglas. Ok. De introducción a lo que son los servicios corporativos. Los servicios corporativos. Envía a estos servicios en el centro de administración. Entonces, los retos principales se llevaron a nosotros. Empezamos a hablar de que nuestra empresa empieza a crecer. El momento en que la organización empieza a crecer. Los servicios que uno tiene empiezan a ser distribuidos. De tal forma que es mucho más difícil poder utilizar, poder organizarnos. Ok. Y poder medir. Cómo es que nosotros vamos a trabajar. Cómo nosotros vamos a utilizar los reactivos de las especies. Entonces. Bueno, nosotros tenemos soluciones. O nosotros tenemos una organización que comparte soluciones en múltiples localizaciones. El tener un solo repositorio central de la información. El tener una sola herramienta de asset manager. El tener una sola herramienta de configuración. Es una de las necesidades naturales. Ok. Para poder administrar nuestras diferentes especies. Sin pérdida de la información. Entonces. ¿Cuál es la solución propuesta a esto? Windows Intune lo que ofrece es. La infraestructura de los servicios. Los servicios. Ok. Para la administración y aseguramiento de la APCES. Donde éstas se encuentren. Ok. Utilizando. Una de las mejores experiencias a las fechas oficiales por Windows. Específicamente en Windows 7. Ok. Y. Lo más importante para un negocio que está empezando. Un negocio que no tiene actualmente el budget necesario para hacer estas inversiones en infraestructura. Ok. Lo que permite es un alto retorno. Ok. De la inversión realizada. ¿Por qué? Porque. Digamos que. Yo tengo el escenario clásico. Tengo. Cuatro locaciones. Y en cada ocasión tengo unas veinte veces eso. Una empresa bastante chiquita. Entonces. 1. Poder monitorear todas estas. Utilizando un reproductorio central. Es complicado por bien. Con esta infraestructura. Porque hay un sitio. Encontro de este centro. En un sitio. Un sitio. En 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 un sitio. diferentes dificultades, muchas dificultades y muchos retos asociados a lo que yo quiero hacer. En cambio, si yo me voy, lo que es una plataforma de los services, voy a necesitar tener un acceso a internet en cada una de esas ubicaciones. Hoy en día, contar con el internet de una oficina es prácticamente algo natural, administrar estos accesos a internet. Y sobre esto, poder manejar, un momentito voy a hacer un videobook también, voy a encargar la presentación. Entonces, uno de los insumos que nos ofrecemos a nosotros es poder aterrizar la plataforma ofrecida a la fecha de forma horizontal, para que toda información y administración y seguridad nuestras máquinas se encuentren dentro de lo que son nuevos servicios de cloud. Veamos un poco lo que son la experiencia Windows. Entonces, la mejor experiencia Windows nosotros la podemos obtener a través de lo que es una herramienta estándar. Windows.info lo que nos ofrece a nosotros es poder manejar una simple versión de Windows, a través de Windows 7 Enterprise, para administrar nuestra plataforma. Entonces, hoy en día nosotros podemos utilizar Windows 7 Enterprise, lo cual trae diferentes opciones, de Windows 7 Enterprise, el manejo optimizado de lo que es la interfaz de usuario, la capacidad de búsqueda, la mejor experiencia móvil, y además el soporte para diferentes versiones de Windows 7. Entonces, esta experiencia es que se puede compartir dentro de lo que son las plataformas de Windows, de Windows, de Intel. Intel busca poder administrar todos aquellos computadores que actualmente están corriendo con Windows 7. Si yo tengo Windows 7, yo voy a acceder al portal de Windows Intune, que se ofrece a través de lo que es el portal de Microsoft. Voy a acceder a una cuenta, actualmente Intune se encuentra en Beta 2, y es un beta público, lo que necesitábamos es un ID disponible de Windows, de Windows Live. Todos sabemos ya que la fecha de Windows Live está ofreciendo, bueno, Online Service está ofreciendo, es un trampa que es Strive de 30 días, para cada uno de los servicios que queremos tener. Entonces, nosotros necesitamos contar una de estas cuentas, que ya tenemos que acceder a nuestro servicio Windows Intune, que nos ofrecerá nosotros una interfaz, sobre la cual vamos a poder administrar y descargarnos un cliente de los servicios. Entonces, parte de esto, esto falta, creo que son bien servicios, no nos permiten nosotros administrar y asegurar nuestras QC, en donde nosotros nos encontremos. ¿Qué hace Windows Intune, cómo está? Windows Intune lo que ofrece, es una interfaz, que nos ofrecen nosotros un board, de un tablero de manto, con la capacidad de registrar a nuestros ordenadores, registrar además las actualizaciones, registrar cuáles son las amenazas de malware y protecciones, quedar alertas cuando se rompe el seguro de algún tipo de regla, administrar los paquetes de software que tengo para poder administrar, hacer despliegue, viajar los cloud services, administrar las fuertes de disistencias, definir políticas de reportes y además definir usuarios de administración para todo lo que son nuestras plataformas de web service. Bien, entonces, una vez nosotros entramos en Windows Intune como tal, la primera vez que tenemos que hacer es definir cuáles van a ser las políticas que vamos a utilizar dentro de la plataforma y cómo se estas van a administrar cada uno de nuestros ordenadores. Entonces, nosotros vamos a tener protección desde todo tipo de malware, administración de actualizaciones, monitoreo operativo de veces, asistencia remota, inventario hardware software y política de seguridad. Entonces, Intune, o una solución completa de Windows Intune, se encuentra dentro de lo que es un modelo de software de las services. Bien, porque tenemos toda la parte de servicios y montadero ejecutándose a nivel de cloud, ofreciendo servicios que nosotros podemos consumir y dentro del ordenador tenemos un cliente que se va a encargar de monitorear y monitorear el estado de las PCs. Y sobre esto vamos a tener un mecanismo importante de pool para poder definir cuál es el estado actual. Y por eso es una gran alerta. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mi ordenador. Mi ordenador va a tener un cliente instalado, el cual se va a conectar contra lo que dice Core Extinction. Y sobre esto pueden definir las políticas de software de hardware. Por ejemplo, yo tengo y defino una política de uso de la PC durante ciertos espacios, en ciertos frames. O acceso a ciertos recursos en ciertos frames. Entonces, yo podría definir eso sobre esto. Y lo que va a hacer el cliente es conectarse y disparar una alerta. Las alertas van a estar programadas. y suele ser programadas de crear un correo a mí o además a administradores asociados al registrarse en la plataforma. Entonces, otra ventaja de Intune es que lo que ofrece es la capacidad de evitar la información como una fuerza de venta, o la fuerza o el grupo de trabajo móvil. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos trabajar a través de lo que son diferentes dispositivos móviles. Conectamos la plataforma de Intune. En cuanto a la oferta, digamos, completar el siglo de Intune. Y sobre esto poder monitorear y utilizar nuestro software. ¿Cuáles son los requerimientos por el uso de Intune dentro de nuestro software? Entonces, lo que es la consola de administración, o sea, la interfaz vía browser que nos ofrece, es lo que necesitamos es un navegador que soporte como mínimo la versión de Silverlight 3.0. Muchas gracias, si permiten, para mejorar la interfaz de usuario, estamos las en Silverlight. Dito lo que son los ordenadores que se van a administrar. Nosotros vamos a necesitar, son máquinas que tengan Windows 7.0. Entonces, Enterprise, Ultimate o Professional. Windows Vista, Enterprise, Ultimate & Business. Y Windows XP Professional. Con Service Pack, SP2 o Series Pack, SP3. Estas son actualmente las máquinas que soportan el monitoreo de administración, vía Windows 7.0. Entonces, digamos que una forma simple de distribución, de cómo se podría administrar la Windows 7.0. Es tener a cabo de nuestros condenadores, que ocupan el listo de requerimientos de plataformas hardware, software. Y sobre estos, administrar los mismos editoriales. Y la consola administrativa puede ser vista desde cualquier máquina, que tenga soporte a Silverlight 3.0. Entonces, dentro de esto, veamos un poco lo que es la arquitectura de servicios que ofrece en Windows 7.0. Ok. Para esto, nosotros veamos los escenarios de Microsoft. Microsoft propone, en este caso, dos escenarios principales. Ok. Tenemos el escenario de contoso.com. Ok. Y el escenario de fu.com. Ok. Dentro de lo que es la administración de Windows 7.0 Services. Ok. Que ofrece operaciones y soporte de monitoreo para cada una de las interfaces. Por ejemplo. Nosotros veremos el gráfico que nuestra plataforma, hoy en día se encuentra distribuida en diferentes ubicaciones geográficas. Ok. Contoso.com cuenta con lo que es los agentes de actualización de Windows, los System Center Operation Manager. Ok. Lo que es la protección de malware. Ok. Y además con diferentes software para manejar la asistencia y acceso a los ordenadores. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es registrar todos estos computadores que pueden generar en Zoom. Ok. Instalar los agentes en con los ordenadores. Ok. Y sobre esto definir cuál es el dominio al cual pertenece. Entonces, como estamos viendo, Windows en Zoom nos da los soportes nosotros en una plataforma multi-tenant. Ok. Esta plataforma multi-tenant, a su vez, permite definir distintos dominios que van a ser administrados. Ok. A través de una sola interfaz de administración. Entonces, escenarios complejos donde yo tengo diferentes dominios. Ahora, diferentes recursos para cada dominio pueden ser solucionados. Simplemente para lo que es la interfaz de Windows en Zoom. Ok. 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 Poder hacer sign up a lo que es Windows en Zoom. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es definir una cuenta que vamos a utilizar a través de los que son los servicios de Online Services. Ok. Ok. Una vez que tenemos estas cuentas. Ok. Hacer sign up a Microsoft Online. Ok. Hacer, lo llamo dentro de lo que es Windows en Zoom. Y crear cuentas de administración. Para cada una de nuestras conferencias iniciales. Bien. Entonces, dentro de este concepto, lo que nosotros ponemos es, inicialmente, crear los administradores, crear configuración, utilizar productos, ratificaciones, manejar la planificación de reglas, la política de agentes, los grupos, las ratificaciones y, además, hacer un rol en cada uno de los paquetes y consolas que vamos a manejar. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a crear un sign up de lo que es una cuenta de Windows. Ok. Para poder trabajar sobre esto. Entonces, Iniciante. Ok. Iniciante plataforma de Iniciante. En Power. Las consultas. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver si la app ya llegó su dinero. Tiene un pequeño problema de la app ya tengo para Windows. Vamos a ver. Exploro. Ok. Vamos a entrar a Discount. Programa. Una razón bien simple. El día domingo. Muy bien. No me voy a entrar a Demo. En el momento en el momento en el momento en el momento de registrar el tema demo. Si hacemos un minuto, voy a procesar en 5 días de management. Voy a ver un minuto que lo piense. Vamos sobre Microsoft Online Services. Voy a poner un minuto que lo piense. Voy a poner un minuto que lo piense. Voy a poner un minuto que lo piense. Voy a poner un minuto que nos ofrece los servicios de Microsoft Online. Voy a poner un minuto que lo piense. Utilizando una cuenta de TREA. Voy a poner un minuto que lo piense. de todos los productos online, nosotros tenemos lo que es Windows in Zoom, que la fecha se encuentra en VEDA, es decir, es un VEDA Público que nos van a poder acceder a los servicios de informes, es decir, vamos a darle clic en darle al About, y sobre esto, nosotros registrarnos, dentro de lo que es una cuenta de Windows in Zoom. Vamos a ver esto, que dice, ¿verdad?, 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 ... Ok, donde venimos? tenemos algunos requisitos, ok, para actualizar argumentos, que nos da acceso a lo que es el reconocer de estos procesados, Rohn-Chain-Ship y Defl Leahy, ok. Estos requisitos que tengo acá son a un programa de ordenadores en windows xp, en windows xp, en windows xp etc y en Gracias por ver si son necesarios. Vamos a seleccionar el usuario. y 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 Vamos a ver el mismo tiempo. Y a partir de esta vez, vamos a abrir el frio. Así que vamos a poner el frio. Ok, eso es la gente con mi contacto ahí. y bueno vamos a ver 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 esto de acuerdo de acuerdo así que hay prioridad ok vamos a ver vamos a ver tenemos tu webcast tenemos que ser new stem list vamos a ver por los términos ok soñar el país ok ok bien ya tengo cargada la switch tension me va a ayudar en este momento lo que es una notificación de correo esto que es el correo vamos a revisar que hay una notificación bien, entonces vamos a ver dos minutos y continuamos la presentación de la ordenada de confirmación por los versos de inton y continuamos con la red entonces, como ya no sabemos cuál es la parte del proceso para revisar nuestro blocking a ver que es inton vamos a ver un poco lo que es el checklist para manejar el plan bien, entonces lo que vamos a hacer es escoger la técnica que vamos a utilizar para hacer el despiegue del enrobo para cada uno de los cómputos que yo tengo entonces yo puedo utilizar lo que es political power shell laser script logging mail, la telepolisher ok y nosotros podemos definir cuáles son las computadoras que quiero yo iniciar dentro de la plataforma otro de los puntos es definir la estructura del grupo de inicio ok y quiere decir esto nosotros necesitamos computadoras inton como tal las computadoras se van al instante se van definir digamos poniendo dentro de un pool entonces dentro de este pool nosotros vamos a hacer es definir diferentes grupos ok pueden ser grupos simples grupos aneados ok y lo que se busca es sobre esto manejar una estructura que pueda definir uno la región de construcción por ejemplo si yo tengo lo que es en Perú tengo un grupo Perú y dentro de un grupo Perú tengo las diferentes provincias que tenemos en Perú tengo Lima Ica cada uno de esos ordenadores va a ordenar va a tomar parte con estos grupos y el último punto es configurar las políticas como yo las necesito ok quiere decir esto yo puedo habilitar lo que es la protección contra malware ok puedo habilitar lo que es la realización de Windows Update y puedo manejar lo que es la relación del Fargo ok entonces si nosotros usamos GPOs dentro de lo que son estos ordenadores estos features no aplican a los clientes de Windows Intune ok entonces dentro de esto yo le doy un paso para nuestro checklist es agregar administradores configurar el manejo de los datos y notificaciones y desplegar lo que son la utilización de los clientes ok para lo que es la administración de actualizaciones dentro de lo que se dice como tal entonces esta administración se encuentra construida ok sobre lo que es la plataforma de Windows Server la Play Services y lo que es el Microsoft App Frame entonces dentro de esto nosotros definimos es un modelo se conoce como la Play Management Workflow lo que permite es definir las actualizaciones para todas las computadoras ok o definir además aprobaciones manuales ok dentro de todos los subgrupos que yo tengo definido en mi plataforma entonces las aprobaciones manuales necesitan inicialmente lo que es definir cuáles son las ubicaciones para realizar un workflow de aplicación es decir yo tengo que recrear un nuevo paquete que ha salido una nota B de seguridad entonces yo lo primero que necesito es sobre esto ejecutar una actualización que y ver si esta actualización afecta de alguna forma el rendimiento de nuestros ordenadores entonces yo instalo la actualización en un grupo de prueba definido luego la prueba va a realizar una verificación de lo que si todo sigue funcionando y van a simplemente darle ACCEP a lo que es la política de test esto va a notificarme en mi que ha pasado exitosamente y eso va a permitir desplegar la misma actualización en los demás grupos que he definido ok entonces otro de los puntos que vamos a tener en cuenta son las opciones de configuración la clasificación de los productos que yo tengo la regla de autoaprobación ok y además lo que son las reglas ok para el manejo de lo que son las actualizaciones escaneo ok de cada uno de los ordenadores uno de los puntos más actualizaciones son las tareas de administración ok nosotros podemos definir alertas para cada una de las aplicaciones aprobadas ok o el flujo para aprobar o declinar estos updates y un monitoreo que maneja todo lo que son las aplicaciones que han sido instaladas exitosamente pendientes de las que simplemente han sido canceladas en cuanto a lo que es la protección para el malware dentro esta herramienta construida sobre lo que es el malware protection engine de microsoft y provee además lo que es un soporte para antivirus anti spyware anti malware ok ofreciendo lo que hacemos como un cleaning platform for a time ok que son los pasos hoy en día para poder manejar todos los digamos todos los malware generales limpiar bloquearlo o manejarlo en cuarentena esto se encuentra además lo que son el microsoft forefront endpoint protection y lo que es security essentials ok ambos productos se encuentran construidos dentro de este engine de protección de malware de microsoft entonces una vez tenemos eso nosotros debemos definir cuál es el flujo ok para la respuesta a ese uso de malware el primero es yo quiero mantener corriente en la red ok yo quiero hacer esto flexible o fijo y además basarnos o definir la severidad ok que tiene que hacer la frecuencia que se va a hacer este escaneo en los ordenadores ok entonces perfecto cuando nosotros instalamos el cliente de Windows Function la proyección de malware se encuentra desabilitada ok si es que encuentra algún otro en este caso antivirus por decirlo de alguna forma dentro del ordenador ok entonces otro de los puntos que tiene este proyección de malware de malware es que permite manejar esta información por grupos y por computadores individuales ok en cuanto a lo que es la modalización de asset o el asset management ok estas combinaciones vienen a nosotros a realizarlo que es un inventario software ok que permite definir cada uno de los computadores esta lista de software detectado ok a una licencia de licencias para poder manejar cada una de las licencias que yo tengo definidas en mi ordenador y poder asignar esta licencia en el display ok y además a realizarlo que es un inventario de hardware ok entonces yo puedo utilizar a este nivel una lista de hardware por computadora en inventario de software lo que es un inventario por cuenta o por computadora ok y lo que es el sistema de management poder revisar todas las licencias que yo tengo instaladas o habilitadas para poder trabajar y sobre eso poder hacerlo en el display en cuanto a la experiencia a nivel de cliente ok el Windows Engine como tal nos ofrece un cliente que puede ser desplegado ok en cada uno de los ordenadores que tenga el sistema operativo soportado en este caso internet puede ser lo que son la aplicación Windows Update la protección para malware ok y lo que es la asistencia remota esta asistencia remota lo que permite es generar u entregar la administración del ordenador a un cliente a un administrador para que este poder desde ahí monitorear y hacer los cambios necesarios de interlocar ok entonces vamos a ver si llevo el correo que estaba esperando ok entonces usamos lo que voy a hacer es compruebar la cuenta ya tengo opción de FID ok 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 y que vamos a actualizar que está por lado de acá vamos a actualizar la que está por lado de acá vamos a actualizar que está por lado Vamos a seguir el correo, bueno, tenemos la presentación de seguir el correo. Entonces, pues son los milestones, al cual se va a transformar el Microsoft Engine. Entonces, tenemos un velda público entregado en abril de este año. El perfecto nivel para Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico. Este es el velda para más de 20 clientes en el cuento. Y tenemos al final lo que es una actualización que va a ser entregada a final de año, que va a depender por lo que es contra América y Estados Unidos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, entonces esperamos que llegue el correo de actualización del mensaje. Si tienen alguna pregunta, por favor, para ver lo que claramente pone ahí, dentro de lo que es el menú de Live Meeting. Bien. 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 Muy bien. 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 Oreto. Tamin. bien, si hay alguna consulta sobre lo que es la herramienta de Q&A que se encuentra en la barra de herramientas y como hemos visto lo que ofrece Intune es la capacidad de realizar la administración de todos esos activos de hardware y de software, realizar lo que es la administración de la protección anti-malware realizar el manejo de actualizaciones y ofrece un alto retorno de inversión para una solución de administración distribuida de diferentes ordenadores que es algo que hoy en día quiero servir a probar en Zoom como hemos visto el proceso de registración muy sencillo y que se encuentra disponible para todos un pequeño trick es definir que la cuenta se encuentre en los países en los cuales la red es actualmente pública porque son Estados Unidos, México bien no sé si tienes alguna pregunta de amación no sé solamente solo pero arll đó no Gracias por ver el video. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Entonces, ya para cerrar la sesión, unos recursos dentro de lo que es Windows In-Tune. El abreviado del producto, el text-send de Windows In-Tune y el blog del equipo de Windows In-Tune. Yo recomiendo actualmente dentro de lo que es el portal de partners de Microsoft que hay mucha información dentro de lo que es In-Tune y hay un pequeño curso de administración y actualización de ordenadores. Para hacer esta información, lo que tú necesitas es registrarte en la categoría de la registro partner. Y esto es a través de asociar tu live ID únicamente al portal de Microsoft Partner. Entonces, bueno, muchas gracias a todos ustedes.